Bienvenidos y bienvenidas a Musicografía. Así es, esta vez tengo el honor, a petición de mi buen amigo Juanma, de pasarme por Musicografía para hablar de un disco especial, único e irrepetible. Y hablo ni más ni menos que de Echoes of Battle, el primer y hasta la fecha último álbum de los americanos Caladan Brought. ¿Y quiénes son Caladan Brought? Pues bien, para empezar, Caladan Brought se forman en Salt Lake City, en Utah, la ciudad mormona por excelencia. Ya sin duda un lugar bastante curioso para comenzar un proyecto de black metal. La banda está formada por dos jóvenes, anónimos en su día, eso sí, pero que hoy sabemos que son Jake Rogers, de Visigoth, y Sven Smith, de bandas como Winter Lore, por ejemplo. Cada uno usará un pseudónimo muy propio de estos proyectos, ¿no? En el caso de Jake Rogers, aquí lo conoceremos como S.H.I.E.L.D. Anvil, mientras que a Sven Smith lo conoceremos como Mortal Sword. Estos dos jóvenes, a través de Caladan Brought, deciden rendir pleitesía a dos cosas en concreto. Por un lado, a Summoning, a los austríacos Summoning, y a su black metal, inspirado en el mundo de Tolkien. Y por otro lado, a la saga de libros Malaz, el libro de los caídos. Una saga de libros, una saga literaria de fantasía épica, escrita por el escritor canadiense Steven Erikson. La saga, hasta el día de hoy, cuenta con diez volúmenes, con diez capítulos, que comenzan en 1999 con los Jardines de la Luna y que terminan en 2011 con El Dios Tullido. El propio Steven Erikson señaló en su día que para crear su mundo de Malaz se inspiró en juegos de rol como Dungeons & Dragons y en el ámbito literario se basó, como no, en Tolkien y en El Señor de los Anillos. Si es que al final, todos los caminos llevan a Tolkien. La saga de Malaz destaca por ser una obra compleja y desafiante, con una narrativa densa y una exploración profunda de los innumerables personajes que en ella hay y de sus motivaciones, bastante alejados además del típico blanco o negro característico de autores como el propio Tolkien. Es una serie muy apreciada por los amantes de la fantasía épica que buscan una lectura rica en detalles y matices, hasta el punto de que en cierto momento es cierto que puede hacerse compleja de seguir. Temas como la religión, la política, el poder, la moralidad y la ética son algunos de los que se abordan en esta fantástica saga. Sin ir más lejos, el nombre de Caladan Broth pertenece a un poderoso personaje que aparece en esta saga de libros, a un señor de la guerra concretamente. Pero si queréis saber más, yo creo que lo mejor será ya que os pongáis a leer los libros porque es verdad que tampoco os arrepentiréis. Para bien o para mal, este es el primer y último álbum de Caladan Broth, lanzado a través de Northern Silence Productions en 2013. Esto otorga al álbum un estatus de culto y de magia a un álbum que ya de por sí es especial. El encargado de la producción y de la masterización y de la mezcla es Ryan Hunter, quien ya se encargó de hacer lo propio para trabajos como por ejemplo Final Spell, el EP que sacó Visigoth en 2012, y para Ashes Eidolon, el EP que sacó Gallop Braith en 2010. Y si te lo estás preguntando, sí, Gallop Braith es otro proyecto más de Jake Rogers. Este mágico viaje comienza con City of Azulfire, la canción que abre el álbum. Una canción que se introduce poco a poco con un sonido de arpa y un sonido de piano, que conforme avanzan los primeros momentos de la canción se va entremezclando con unos sosegados reis de guitarra hasta llegar, en torno al minuto 2 más o menos, a la irrupción vocal de Mortal Sword, la voz black metalera del álbum por lo general. Así, la canción sigue avanzando hasta que irrumpe con toda su fuerza y con toda su gran dilocuencia la voz de Shiel Anvil, es decir, Jake Rogers de Visigoth, cuya voz además es muy reconocible. Su voz, más entonada en torno al viking metal, por decirlo de algún modo, hará de la canción todo un ejercicio de majestuosidad y de epicidad. Y así, City of Azulfire se va desenvolviendo en unos 10 minutos de auténtica magia que para nada se hacen largos. Y sin más dilación pasamos a Echoes of Battle, mi canción favorito del álbum, por cierto. Una canción en cuyos primeros compases la voz cantante la lleva el teclado, aunque este protagonismo no tardará en ser cedido a una vorágine de reis black metaleros que hacen avanzar la canción a un ritmo más frenético. Unos reis de guitarra que, por cierto, entran en escena al mismo tiempo que aparecen unos sonidos ambientales de espadas chocando en la batalla, lo cual, valga la redundancia, nos meterá bastante al ambiente. Tras esto, aparecerá una suerte de interludio medieval, muy breve, de apenas unos segundos, para darnos unos segundos de descanso, que nos lleva de nuevo a romper la canción. La canción vuelve a romper y nos lleva a otro mágico y a otro majestuoso momento de Shiel Anvil. Para así seguir con la canción hasta llegar en torno al minuto 6 o cosa así, a un solo bastante minimalista, pero muy logrado, muy conseguido, que nos lleva, ya de alguna vez definitiva, al clímax y a la parte culmén de esta canción. No sé qué opinaréis vosotros, pero en mi opinión Wild Autumn Wind es una de las canciones donde Cala D'Ambrot rinde el tributo a Samoanin de mejor forma. Una canción donde, si bien es cierto que encontramos un interludio, no una parte intermedia más bien, algo densa, algo larga, hace que sea totalmente, merezca la pena escucharla por lo que viene después. Y es ese increíble solo de guitarra, ese virtuoso solo de guitarra. Además, aquí los coros harán una vez más de esta canción una auténtica maravilla, una auténtica obra majestuosa. Y disculpad si en este disco usó demasiado la palabra majestuoso, grandioso, grandilocuente, etc. Pero es que se me agotan los adjetivos para este disco. Y por cierto, ¿sabéis a quién pertenece este solo de guitarra? Pues sí, ni más ni menos que a Lee Campana, guitarrista de Visigoth. Y además esta no será su única participación en el álbum, como veremos un poquito más adelante. No sabéis la ilusión que a mí me hace ver a Visigoth por tantas partes en este álbum, sabiendo que es una de mis bandas favoritas. Continuamos con To Walk the Ages of the Empire, una canción bastante más melancólica, más desoladora, tal. Pero con ese ápice de esperanza o de cierto optimismo, de cierto triunfalismo que se puede detectar. En cierto aspecto, y salvando las distancias, me recuerda un poco a esa forma que tenía de escribir Tolkien, ¿no? En la que siempre se palpaba una melancolía y una tristeza, pero sin dejar de lado nunca cierto atisbo de esperanza. Como decimos, aquí Tolkien no es la influencia principal, sabemos que es Malaz y Steven Erikson, pero también decíamos al principio que Tolkien al final llega a todas partes. Esta canción, uno de sus puntos fuertes, sin duda, es el buen hacer de la flauta, que por cierto está a cargo de Jake Rogers, digo de Shell Anvil, no sé quién es Jake Rogers. Y también hay que destacar esa irrupción en torno al minuto 9 de una auténtica vorágine de black metal, que nos lleva una vez más a una suerte de clímax comandada otra vez por Jake Rogers, por Shell Anvil. Y la canción cierra de forma definitiva con una flauta que me parece preciosa, por cierto. Y llegamos prácticamente a la regatta final del álbum, concretamente a la canción A Voice Born of Stone and Dust. Una canción donde todo parece tensarse más, apresurarse más, dentro lógicamente de los parámetros de Call of Duty, como queriendo decirnos que el final de esta aventura se acerca. De nuevo, y como viene siendo habitual, contamos con un largo interludio, con un largo margen de música, que poco a poco va evolucionando para llevarnos a otra suerte de clímax. Y en este caso, este clímax es comandado una vez más, y como os adelanté antes, por Lee Campana, guitarrista de Biscos, que como os decía, tenía un solo más que aportarnos a este álbum. Y en mi opinión, en esta ocasión, incluso más virtuoso que el anterior. Además, después hay un precioso recurso, en mi opinión, que es esa introducción de ese piano o ese teclado, que suena bastante bien, muy bonito, y que no hace nada más que llevarnos de la mano hacia esa vorágine black metalera que termina cerrando la canción. Y ahora sí, llegamos al final del álbum. Llegamos a Book of the Fallen, que además es la canción más larga del álbum, con más de 13 minutos en su cronómetro. Una canción que precisamente, por ser la última, tiene esa sensación de nostalgia, de melancolía, que nos va anunciando precisamente el final durante todo su recorrido. A esto además ayudará mucho la inclusión de ese sonido de campanas durante gran parte de la canción para meternos más en esa tesitura. Además, y como no podría ser de otra forma, Shiel Anvils lleva la parte vocal más sentida de toda esta canción. Y su despedida en el tramo final de la canción me parece escalofriantemente bueno. Podréis notar que en este sentido he hablado bastante más de la labor vocal de Shiel Anvils que de la de Mortal Sword. Pero esto, además de ser porque soy muy conocedor o muy fan de la voz de Jake Rogers, tanto en Visigoth como en Gallo Braid, también es cierto que es por el que considero, y esto es opinión propia, que la voz de Jake Rogers es bastante más llamativa y bastante más rompedora en el contexto de este álbum que la de Mortal Sword. Todo esto, por supuesto, sin desmeritar en ningún ápice la voz, la increíble voz de Mortal Sword. Y ahora sí que sí, aquí termina este viaje. Aquí concluye este mágico álbum creado por Mortal Sword y Shiel Anvils. Un álbum que, en mi opinión, y si tuviese que hacer de adivino, seguramente a Samonen, a los, digamos, los que marcan el baremo en este tipo de bandas, de este tipo de proyectos, estarían totalmente orgullosos de lo que han hecho en cuanto a legado, en cuanto a la influencia que han dejado en bandas como Caladan Brod. Pero añadiendo algo más, y esto ya es opinión mía propia, incluso me puede costar la expulsión del canal, creo que Caladan Brod ha llevado más allá, en ciertos aspectos, la propuesta que Samonen hizo hace ya unas décadas. Y no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente creo que podríamos decir que Caladan Brod es lo que Steven Erikson es a Tolkien. No sé si se me entiende. Steven Erikson cogió a Tolkien, cogió la influencia de Tolkien para crear su propio mundo. Mejor, peor, eso para empezar es subjetivo, pero sin duda es propio, es el mundo propio de Steven Erikson. Y creo que aquí Caladan Brod ha conseguido algo parecido. Sin ir más lejos, en Caladan Brod encontramos cierto virtuosismo, véanse los solos de Lee Campana, que creo recordar no haber escuchado nunca en Samonen, corregirme si me equivoco. Por otra parte, la producción en Caladan Brod creo que es más nítida, más limpia y más conseguida de lo que nunca tuvo Samonen. No digo que fuese de forma intencionada o inintencionada, pero es lo que noto. Y por otra parte, y esto es lo más subjetivo de todo, es cosa mía total, creo que en Caladan Brod, en las canciones de Caladan Brod, encuentro más dinamismo que en los que nunca encontré en Samonen. Pero insisto, esto no deja de ser opinión mía. En definitiva, estamos ante un álbum único e irrepetible. Y de hecho, creo que el propio peso de su legado es el culpable de que la banda no haya retomado este proyecto nunca más. Es decir, que este haya sido el primer y último álbum hasta la fecha, siendo conscientes de que tal vez lo conseguido en este álbum sea irrepetible. Por tanto, a ti, si te gusta este tipo de música, este black metal atmosférico, épico y con ciertos toques de folk, y si te gustan bandas como Samonen, por supuesto, pero también bandas como Agaloch, como Moonsorrow e incluso como Bathory, este disco es tuyo. Pero es que me aventuro más. Creo que este disco, a ti, si no te gusta el black metal, te gustará igualmente, porque es una obra maestra que todo el mundo tiene que escuchar. Pero antes de irme, tengo una pregunta para vosotros. ¿Creéis que los alumnos han superado a los maestros? Y ya sabéis a lo que me refiero. Dejadlo por los comentarios y bombardead a Juanma para que veamos qué opináis. ¡Hasta luego! ¡Ey tú! ¿Quieres descubrir más grupos, eh? Pues mira, mira todo lo que tienes aquí para descubrir. No será por grupos. Luego también te puedes suscribir, ya si estás atento a lo que vamos sacando. Que no hay poco precisamente, así que dale caña.